Seguimos con más información aquí en Pro Ganadería y ya tengo una visita de lujo realmente porque desde el SENAXA viene directamente la doctora Natalia Viveros. Ella es coordinadora de programa de enfermedades de los rumiantes, así que vamos a estar hablando un poco acerca de un plan de control y erradicación de la brucelosis en nuestro país. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Pro Ganadería. Muy buenos días, gracias por la invitación. También estamos muy felices de poder compartir con ustedes este espacio y contarles un poco lo que el servicio está realizando en pro de un programa tan importante que es el de brucelosis bovina. Bueno, queremos realmente ya los detalles porque sabemos que es un tema bastante extenso, que tiene muchos detalles también para compartir con toda la audiencia. Entonces, adelante, me gustaría que nos cuentes un poco cómo están trabajando con esto. Bueno, el programa de brucelosis es un programa ya antiguo que fue reformulado en el año 2017 a través de un nuevo decreto, un nuevo programa que consta de tres componentes, vamos a decir los principales o estratégicos, que es el de la inmunización, que es vacunación, la detección de la enfermedad y el saneamiento o la eliminación de la enfermedad de esos rebaños que están infectados. El componente de inmunización ya arrancó en el 2017 con las campañas de vacunación sistemática y oficial que se realiza en los periodos de vacunación de fiebre astosa, o sea que concomitante con el de fiebre astosa, y lo ejecuta la Fundasa, que es la asociación público-privada con la cual el servicio está trabajando. Y hoy llevamos ya 11 millones de hembras vacunadas, dos periodos anuales. Vamos a decir que está bastante consolidado ese componente. En lo que respecta a la detección y el saneamiento, lo dividimos en dos etapas. Tenemos una etapa que es la de la producción láctea, que ya está, como ya lo dije, está ya consolidada. Tenemos un mecanismo de vigilancia que es a través del análisis de las leches. Tenemos 3.000 proveedores de leche en todo el país de 17, 18 industrias que están trabajando ya con nosotros que mensualmente están pasando sus resultados de leche, ¿verdad? Tenemos 77 predios libres de brucelosis en el sector lácteo, de 3 industrias lácteas importantes, y esperando ya unos cuantos más, ¿verdad? Y hoy estamos queriendo lanzar nuevas, son nuevas propuestas para el sector carne. Entonces, hoy venimos a querer contarle un poco sobre estas nuevas normativas. Bueno, realmente interesantísimo y me imagino también que forma parte de un arduo trabajo en conjunto que vienen realizando desde el Senaxa. Entonces, hablando un poco de las normativas, me habías dicho que son cinco nuevas normativas. Sí, así mismo. ¿En qué consisten estas cinco normativas? Bueno, estas normativas implican lo que sería la detección y el saneamiento de la enfermedad, así más bien la parte de detección. ¿Qué es lo que queremos? Como primer punto, caracterizar a los establecimientos ganaderos en base a estatus de riesgo. O sea, que caracterizar como un predio de riesgo aquel que no sabemos su situación epidemiológica en relación a la enfermedad, aquel de mínimo riesgo, que es aquel predio negativo, el predio infectado y obviamente el predio libre, que serían las caracterizaciones o la clasificación de los predios. Para luego certificarlos, es decir, tener un cartel, un certificado donde diga que ese predio es de mínimo riesgo, el libre, que es lo máximo y el infectado, pero que está en saneamiento. Esto significa certificar, estas tres van a ser las certificaciones. Luego tenemos otra resolución en el cual habla del protocolo de cómo vamos a caracterizar, cuántas muestras vamos a tomar, cuántos predios por año. Este es un programa que va de los predios más grandes a los predios más pequeños. O sea, que los primeros años van a entrar al programa de detección los predios que tengan mayor cantidad de vacas. Y así con los años va a pasar y vamos a bajar los estratos. Y luego también una resolución sumamente importante es el registro nacional de cabañas y centros genéticos del Paraguay. Entonces, ya estuvimos trabajando, mostrando esto en las expos de Brangus, Nelor, también estuvimos en el Congreso de Brangus. Entonces, ya hablando sobre eso, entonces el propietario cabañero ya sabe que va a tener que registrar a partir del 1 de enero del 2023. Y por último, hemos trabajado en renovar, en actualizar nuestro diagnóstico laboratorial en relación a la brucelosis. La última resolución es el esquema de diagnóstico. Utilizaremos una prueba de screening y una prueba confirmatoria. Entonces, es más o menos eso lo que hoy les quiero contar. Bueno, ¿todo esto, doctora, va a estar vigente o entraría en vigencia a partir del año que viene? Exactamente. El muestreo de caracterización iniciará el 1 de enero del 2023 en el estrato mayor, que después vamos a ir socializando cuáles serían los estratos y por año van a ir disminuyendo. O sea que ese estrato durante un año va a poder hacer su caracterización y al año siguiente va a bajar el estrato. Y los de las granjas, perdón, los de las cabañas también. Entonces, el programa en sí, en carne, iniciaría en enero del 2023. ¿Cuánto tiempo, doctora, trabajaron en este proyecto? Porque estamos hablando de algo realmente grande que se viene a partir del 2023. Así mismo, venimos trabajando ya en el proyecto CARNE de hace más de un año. Hemos socializado el proyecto con todos los actores que participan en la ganadería. Hemos visitado laboratorios, asociaciones de criadores. No me quiero olvidar de nadie, pero nos hemos ido a todos los lugares. Primeramente, para hacer un poco de historia, trabajamos muchísimo en leche. En el año 2020 comenzamos con tres resoluciones sumamente importantes. Y hoy, recién le estábamos viendo a Lourdes ahí de la capa en la que hoy estamos trabajando fuertemente en la lechería. Y en CARNE, la propuesta ya desde el 2017 estaba, pero empezó a ser escrita a partir, vamos a decir, del 2020, pensando cómo vamos a poder trabajar en CARNE. Porque esta es una enfermedad endémica. 30% de los rebaños del país están con este problema. Y en un futuro podría ser una barrera para la exportación de CARNE. Entonces, hay que pensar siempre más allá. Y este es el momento, este es el desafío que tenemos hoy. Bruselosis bovina. Me imagino que el plan es lograr la erradicación total de la enfermedad. Bueno, el programa en sí se llama Programa Nacional de Control, Prevención y Erradicación de la Enfermedad. Sabemos que erradicar una enfermedad endémica, esta enfermedad endémica y zoonótica, es sumamente difícil, pero no podemos erradicar si primero no controlamos. Entonces, nos queda camino, pero el momento es hoy. Doctora, uno de los puntos que vos mencionaste en cuanto a los establecimientos ganaderos, como por llamarlo una especie de estatus que va a ir teniendo cada uno, ¿cómo se va a lograr también, cómo logra el ganadero adquirir ese estatus dentro de su establecimiento? ¿Van a ir técnicos a supervisar el establecimiento ganadero? ¿Van a ir a hacer pruebas? ¿Cómo lo logra? Bueno, y justamente el protocolo para la caracterización de establecimientos en carne establece la toma de muestras. Es decir, una toma de muestra que no es el 100% del rebaño, está elaborado con un diseño epidemiológico, son 60 muestras por establecimiento ganadero, en caso de que este establecimiento tenga varios retiros de manejos independientes, sería 60 cada retiro. Entonces, son poquitas las muestras, estas muestras van a ser tomadas por técnicos, obviamente, y analizadas en los laboratorios acreditados por el servicio. Y va a ser en forma gradual, planificado. Ahora bien, para acceder a esto los ganaderos, entonces tendrían que registrarse, inscribirse, o cómo se realiza también el procedimiento, o hacer al azar, en caso de elegir, por ejemplo, el establecimiento ganadero de Catiusca, pero no el de Juan Pérez, ¿cómo harían? Bueno, el primer paso sería en las cabañas, el registro de las cabañas. Las cabañas van a ser prácticamente las primeras que van a tener que entrar, por más que tengan un tamaño de población menor a lo que establece el primer año, ¿verdad? Porque en un futuro va a ser requisito para el ingreso a eventos ganaderos, tener el predio libre, ¿verdad? Entonces, eso va a ser ya en un futuro. Pero, como estabas diciendo, yo establecimiento que tengo X cantidad de vacas, porque vacas va a ser la población blanco de este estudio, ¿verdad? Yo tengo, vamos a poner un ejemplo, tengo mil vacas. Entonces, yo entro en el primer año. Se van y me toman las muestras, y CENAXA tiene una base de datos en base al catástrofe, al sistema SIGOR. Entonces, ya tenemos caracterizado, identificado en qué departamento, en qué distrito están esos predios mayores. Y de ahí se va a ir planificando cómo se realizaría el trabajo, campo. Doctora, hablabas de que aún no se ha podido erradicar esta enfermedad, teniendo en cuenta también la envergadura de la misma. ¿Hay alguna zona del país que reporta mayormente más cantidad de casos? Bueno, vamos a separar leche y carne. En lechería, hoy es justamente mirando los números, en base a los análisis que estuvimos haciendo, está bajando la prevalencia en lo que es lechería. Tenemos un horizonte que en cinco años, esperamos que en cinco años, la leche que provenga de todos los proveedores del país estén libres desde la vaca, desde el tambo. Esa es la misión que tenemos, la visión, lo que queremos llegar, ¿verdad? En lechería es bastante baja la prevalencia de la enfermedad. No así en carne, como les dije, estamos sobre el 30%, el 6% de las vacas en esos rebaños están infectados y la distribución de la enfermedad es, vamos a decir, que es por todo el país. Todos los distritos sanitarios del país han identificado infección. Entonces, no podemos decir, este predio tiene más, o sea, que esta zona tiene más brucelosis que otra. Es una distribución uniforme por todo el país. Doctora, ¿qué pasa cuando se confirma finalmente un caso de brucelosis en un establecimiento? ¿Cuál es el procedimiento también por parte de Senaxa? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Tengo positividad a brucelosis, ese establecimiento va a ser notificado de su condición de positividad y va a tener que ingresar al sistema de saneamiento. Este sistema de saneamiento incluye un médico veterinario que va a estar acreditado por el Senaxa y va a tener que hacer ciertos manejos sanitarios, la separación de esos animales reactores a la enfermedad y sobre todo la vacunación de esas hembras adultas con la vacuna RB51. ¿Qué queremos con la vacunación? Y eso quiero que sepan todos, bajar la susceptibilidad a la enfermedad de aquellas hembras porque la brucelosis es una enfermedad que está con las vacas. Si hay placenta, hay posibilidad de aborto y por ende brucela. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la vacuna? Cortar el ciclo de la bacteria y evitar abortos y evitar fuentes de infección. En nuestro país, doctora, ¿existen de repente establecimientos que se rehúsan al uso de la vacuna? Y la verdad, ya estamos vacunando. Estamos vacunando desde hace años. Históricamente, hablando, hace años que establecimientos están están trabajando en un esquema de vacunación, pero en terneras, con la cepa B19. Y a partir del 2017, tenemos un esquema de doble vacunación, cepa 19 y RB51 en hembras jóvenes. Hemos tenido algunos comentarios en relación a la vacunación de adultos, ¿verdad? por cuestiones de manejo, gran cantidad de hembras, etcétera. Pero hoy en día, la solución es esa. Vamos a bajar la incidencia en esos precios infectados y por ende va a bajar la prevalencia y ese establecimiento va a quedar libre. Solamente vacunando, hemos tenido resultados resultados muy, muy buenos, muy positivos, teniendo a ese animal, no eliminando en una forma inmediata, sino que terminándole el ciclo de producción, pero apartados de las hembras negativas y protegiéndolas. Pero es, como dice, un camino de evangelización y hoy en día, la gente está abriendo mente y está teniendo muy buenos resultados nuestro programa. Doctora, bueno, volviendo un poco a lo que va a ser el plan que se va a implementar ya para el 2023, el 1 de enero, entonces, iniciaría todo esto para el tema de los registros por parte de los ganaderos. ¿Cuándo tendrían ellos que empezar a realizar el registro? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora justamente en la forma que va a ser el registro. Si va a ser informático, va a ser a través de las unidades zonales, viendo los mecanismos para que el ganadero fácilmente pueda hacer ese registro, ¿verdad? Que ya estaríamos trabajando ahora en las estrategias de cómo hacerlo para el 1 de enero. Oficialmente, el 1 de enero arranca en forma obligatoria, pero estaríamos visitando las asociaciones, en las expo vamos a estar hablando del tema. Entonces, ya preparando a esos productores para que puedan hacer su registro, ¿verdad? Pero oficialmente, el 1 de enero. Esta sería entonces como una campaña de concienciación también para que se vayan adaptando y preparándose para lo que se viene en el 2023. Así mismo, Katiuska. Yo me imagino también que como lo que mencionabas, es además de la relevancia que tiene la importancia también en nuestro país en cuanto a la parte cárnica, teniendo en cuenta que queremos habilitar nuevos mercados también para la exportación. Así mismo. Como había dicho hace un rato, hay que pensar a futuro, existen mercados que piden libre de brucelosis, hasta ahora no nos están exigiendo fuertemente, entonces, hay que prepararse para lo que se viene. Porque, ¿qué pasa si uno de nuestros mercados decide hacerlo y no estamos preparados? Entonces, al certificar el establecimiento con un riesgo mínimo a la enfermedad, ya estaríamos habilitándonos para poder tener ese mercado, o sea, que libre comercio de nuestra carne en relación a brucelosis. Doctora, realmente un placer tenerte hoy aquí en Provanadería a conversar contigo. A mí me gustaría seguir en contacto para ir también dándole seguimiento a esto, ya que va a implementarse, bueno, a partir del 1 de enero del 2023. Hay un larguito camino todavía para llegar a ese nuevo año, pero sin duda hay que seguir concienciando y hay que seguir difundiendo por sobre todo este gran trabajo que están realizando. Me imagino que un equipo bastante grande conforma a este equipo. Así mismo, el equipo forma las cinco direcciones de Senaxa, estamos trabajando con el laboratorio, con DGCIPOA, con la parte de informaciones, o sea que esta es una, vamos a decir lo que es Brucelosi, hoy es el segundo programa más importante que tiene luego del programa que sabemos que es fiebra astosa, que tiene bien ya fuertes sus componentes y que estamos trabajando ya hace unos años ahora fuertemente y un gusto haber estado con usted y estaremos siempre pendientes en cualquier momento.